¡Pero qué guarro! Sabes, que no me... Alguna cosa voy me quedando Y ya me lo he dicho de reunirme más Sin tener que ir de tal Pero que me he faltado Yo... A mi no me sobra nunca tanto tiempo De... Sabes, yo solo una vez he hecho eso de... No, yo nunca Me he conducado los dintes con conseguirme ¡Hola! ¿En serio, tío? Me ha ganado... ¡Ahh, ¡Kirkip! ¡Ahh, ¡Kirkip! ¡Ahh, ¡Kirkip! ¡Ahh, ¡Kirkip! ¡Ahh, ¡Kirkip! ¡Ahh, ¡Kirkip! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a coger otra cajita para venir! No sepa que izar a lo que vemos ahí sin nadie, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya se acaban el cedio? Mmm... bueno... podría decirse... ¿Pero tú por qué tienes sonido? ¿Pero no te voy a quitar el sonido? ¡Me cago más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me pegan todos los bichos a mí? ¿Qué coño les pasa? No, no, pero no hemos ganado ni uno ni otro Todavía me siguen ¿Pero qué coño les pasa a los bichos estos de mierda? ¿A mí no me dejan toda ninguna legión? ¡Kajab en pack! ¡Kajab en pack! ¡Una misión cero cero! ¡Kajab en pack! ¡El héroe ha estado demasiado latido! ¡Imposible aceptar! El objeto está demasiado lejos. Imposible atacar. Imposible atacar. Y bueno. El objeto está demasiado lejos. Está demasiado lejos. Lo que puedo hacer es proprio aparición. ¿Cómo? ¡Nada, a la mierda! Imposible atacar Altísimo Altísimo Imposible atacar Bueno, pues yo este fin de semana haré esas mierdas Imposible atacar Puto clérigo detrás, tío, no lo pillo Hola 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 Ahora mismo voy a ponerme Lo que pasa es que si la gente esta en asedio No creo que de nada Pero bueno Esto no es como el otro Tienen en ningún lado que se va a complicar Vete a Carlos y ya esta ¿Quién Dios? Si, vete a Carlos y metete una llanta Y girar algo de ador O estará de hecho el carrito y el resto de la gente Bueno, estoy... No les da tiempo ya a conquistar nada No, ya han perdido No, ya han perdido la guante otra vez O sea... Después de los asedios, claramente Sí, pero yo voy a montarlo después de los asedios Coño, pero antes para las 9 y pico ya estáis super acabados Se acabó el asedio, ¿no? ¿Se acaba de acabar? Sí, 780 dólares Bueno, pues para las 22... Oh... Si no ha terminado todavía, pisa Si que ha terminado, a mí ya me la han dado Que va, no ha terminado Que si... ¿Por qué no has estado, capullo? No te jode Una polla No te he visto la cosa esta A ver, pico ¡Oh! ¡Oh! Se ha apoyado hasta delante, ¿no? No sé, tío No sé Tío No sé No sé ¿Trola? Dime Que no soy troll, que tengo 780, malo O algo así Yo también A mí me han dado que son 181 A mí me han dado que son 181 Me han monté Te llegaste 5 minutos antes Yo llegué, pues casi casi a la hora, unos dos minutos antes, creo, o tres, no sé. Tendré que mirar... No, 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 a ver, a ver, no es que sean desorden, es que... ¿Había tanques? Mira, ¿había tanques? ¿No? ¿Había tanques? ¿En serio? ¿Había tanques de los ambos? Ah, tanques de los... Ah, mira, sí hay tanques, tío. No han cogido la guarnición, no han recuperado... Dos... ¡Hay cuatro tanques! Hay cuatro tanques. Aunque son élite, estos se rompen fácil, ¿no? Hay cuatro tanques, no han recuperado nuestra guarnición para cogerlo de arriba.